De manera virtual, del 7 al 20 de diciembre, se llevará a cabo la edición número 30 de Expo Artesanías, evento patrocinado por Ecopetrol con el fin de movilizar e incentivar la compra de productos artesanales y reactivar la economía de las organizaciones comunitarias y étnicas, así como preservar el patrimonio cultural del país. Para todos nosotros los colombianos es motivo de orgullo nuestra diversidad étnica y cultural. Y para Ecopetrol es muy satisfactorio poder sumarnos nuevamente a Expo Artesanías, a este gran esfuerzo que contribuye a que las comunidades artesanas, indígenas y afrocolombianas participen y que muestren precisamente esa cultura que tenemos en todos los rincones del país. Este año la feria contará con 350 exposiciones, de las cuales 102 pertenecen a grupos étnicos y serán patrocinados por Ecopetrol. Este es un año especial, se están cumpliendo 30 años de Expo Artesanías y de alguna manera especial también porque por primera vez se hace la feria virtual. A pesar de las dificultades, los desafíos y los retos, estamos convencidos que esta nueva realidad también genera oportunidades para esas comunidades que con su esfuerzo, con la creación de las piezas, con su arte, con su dedicación, nos muestran el valor de proteger y fomentar esa diversidad étnica y cultural. El total de artesanos en la feria será de 1.500 integrantes de comunidades artesanas, quienes exhibirán más de 3.000 productos. En nombre de Ecopetrol, un saludo especial a esos 102 artesanos que en representación de comunidades de todos los rincones del país, hoy hacen que Expo Artesanías sea una realidad. Y a ustedes, a todos ustedes, una invitación para que apoyemos este esfuerzo, para que compremos colombiano, para que pensemos en esa reactivación que tanto necesita el país. Los invito entonces a que participen de manera virtual, a que hagan compras. Pensemos que viene una época especial también y podemos, a través de nuestro esfuerzo, apoyar a todos estos artistas y artesanos. Expo Artesanías Digital 2020 es una oportunidad única, generadora de negocios e ingresos para los artesanos.